Facebook puso a disposición de los usuarios una herramienta que permite saber si se encuentra entre los 87 millones de personas cuyos datos tuvieron un posible uso indebido por parte de Cambridge Analytics. Así, los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg solamente deben iniciar sesión y acceder al enlace para conocer su estado. Si el usuario no ha sido afectado, aparecerá el mensaje. Según nuestro registro, ni tú ni tus amigos iniciaron sesión en This is your digital life. Como resultado, no parece que esta aplicación haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytics. Finalmente, Facebook invita a los internautas a revisar y actualizar en el menú de configuración la información que se comparte con otras aplicaciones y sitios web, anunció cambios que protegerán mejor la información de las personas y al mismo tiempo permitirán que los desarrolladores construyan experiencias útiles. Ayer, durante una audiencia legislativa ante los comités judicial y de comercio del Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg reconoció que la empresa no hizo lo suficiente para evitar que su ecosistema fuera usado con fines maliciosos. Notimex.